Millones de filipinos acudieron este martes a los cementerios para honrar a sus fallecidos con motivo del Día de Todos los Santos, una ceremonia que vuelve a celebrarse tras dos años de restricciones por la pandemia de la COVID-19. Las iglesias se llenaron de creyentes para rezar por las almas de sus muertos en los camposantos, donde compraron flores, velas y comida. Este día se celebra en Filipinas en un ambiente familiar y festivo, incluso cantando karaoke o haciéndose selfies en los cementerios, lejos de la solemnidad en otros países. En la superpoblada Manila, miles de familias honraron a sus seres queridos en el cementerio de Mariquina. Allí, los nichos pintados de colores están ordenados unos sobre otros en bloques separados por pasillos. La peregrinación a los camposantos fue fuertemente vigilada por un amplio despliegue policial en uno de los días más simbólicos en el calendario festivo del país. Filipinas, que es la única nación de mayoría católica en Asia junto con Timor, es considerado el segundo país que más celebra el Día de los Muertos después de México. El Día de Todos los Santos es conocido en Filipinas como hundas, una palabra tagala que procede del español honrar.